¿Apoyaste el paro de ayer? Claramente. ¿Por qué? Porque el paro, los paros y las vuelvas son un derecho y con ellos se lograron muchas cosas importantes. Sí, lo apoyo. Por las medidas económicas, y yo creo que era necesario. Es un poco tarde el paro ya, pero bueno. No, porque el país se levanta laborando. Obvio, porque estoy en contra del gobierno y más que nada las medidas que toma. Medias impopulares, la deuda externa, bajar el nivel de necesidad, el nivel de consumo, todas las típicas medidas que toman los gobiernos neoliberales para bajar el bienestar de la agenda en general. Sí. ¿Por qué? Sí, porque hay que parar las manos a este gobierno. Yo igual particularmente soy kirchnerista y bueno, me pareció que finalmente la gente se puso las pilas en convocar un paro general, así que totalmente apoyado. ¿Y para qué se no me sirve? Yo estoy sin trabajo y... Sí. ¿Por qué? Sí, creo que tienen que revisar un poco la política económica para el trabajador. ¿Te parece que el juego es suficiente como medida de lucha? Eh, no. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que habría que hacer más paros y más cosas. Capaz que tendría que haber una organización más grande. Creo que ese es el problema, que no nos estamos sabiendo organizar. La verdad que no sé cómo seguir, que no soy política. Nada más veo que hay mucha más gente desempleada, que la plata no alcanza, como me alcanzaba antes. Y bueno, hay que buscar un cambio. Caramba, ¿no? Con más medidas. Sí, sí, sí. Porque, no sé, creo que los que no lo votamos y los que lo votamos esperábamos otra cosa, ¿no? Sí, claro que sirve un paro. Pero tiene que tener fuerza un paro. Es una medida de fuerza. Pero había que haber movilización. Convocatoria. ¿Por qué no hubo convocatoria? Yo convocaría, no sé, como se hizo en Francia, en todo caso. Son 14 días seguidos de huelga general y se vayan todos a la mierda.